Hey que rollo gente nuevo vídeo de car parking multiplayer hoy vamos a hablar porque no me sale la nueva ram que salió en la nueva actualización bueno porque no lo tiene varios bueno estuve en salas públicas y varios me decían que lo tenían en el inventario del juego en el menú y otros que era de game guardian bueno ahí les va mi duda la ram la hicieron con game guardian y por eso no lo tiene varios y bueno mi gente eso es todo por eso no varios lo tienen ya que en mi vídeo anterior de la nueva actualización me comenzaron a decir de que te falta la ram donde está la ram y bueno ya sabemos que la ram es de game guardian y creo que soy el primer youtuber en subir este vídeo si llega a 200 vistas hubo más contenido de car parking multiplayer de las nuevas cosas de la nueva actualización beta de car parking multiplayer y si tienen una respuesta escriban en los comentarios sus preguntas así que bueno la neta espero que en la próxima actualización salga a la ram para todos ya que la ram está fachera y bueno otra cosa que no dije que salieron banderas para los carros y pues bueno la neta prefería que pusieran las placas que varios querían en la antigua versión y bueno gente creo que la ram viene con body quits bueno no sé gente pero la neta si está bien bacán la ram y todos los carros que salieron en la nueva actualización y bueno mi gente espero que les haya gustado este vídeo sobre el resumen de la ram ya que varios no les ha salido hay otra cosa los que no son beta todavía no llega a la actualización a los que no son beta y creo que sale el 15 de julio la actualización para todos creo gente creo xd y bueno escriban en los comentarios que quieran parma subir sobre la nueva actualización de car parking multiplayer y pues bueno amigos y otra cosa gente salió el modo oscuro y la carga de trailer se voltea a solas y vas a 40 kilómetros por hora xd y el nuevo mapa y el nuevo túnel están facheros la actualización que más empeño ha puesto olsagames y bruno gente ahora sí bueno yo me despido